martillo no eso es en youtube aquí aquí es no ya no ya no ya pero es que el ban es de martillo a ver pero si quieres otro tipo de espada pues también ya depende como quieras castigar tú a los baneados pero igual algunos piensan más que castigo es un premio eso el castigo no tiene mucho oje 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 vale no 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 perfecto sí vale vale solo quedan 11 gigas vamos en verdad queda menos y quería decir 11% A ver, llevo 56 gigas de 63 O sea, Lobo, me está diciendo que te acabas de gritar por el fuego y te ha escuchado No, 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 no... O sea, el por aquí no era, era porque literalmente me he tirado al vacío O sea, era literalmente por aquí no era, o sea, este no era el camino Tip, esa no era la ruta Según el minimapa, sí Ahora, ¿sabéis una cosa nueva que acabo de poner en los clips? Si. Ahora, ¿sabéis que son 30 segundos random? Si. El concepto es más bien fácil. Vale, pues en el segundo 25 va a salir un vídeo del canal que según Youtube le pueda gustar y el botón de suscribirse. Mentalidad de tiburón. Ah, Lobo, he encontrado tu versión en Animal, o sea, te he encontrado en una peli de Disney. Una zorra. No. ¿Qué te gustaría a ti? Dime. Te lo he pasado por Discord, luego lo miras. No lo voy a mirar ahora. No lo voy a mirar ahora. Ah, bueno. Pues lo voy a mirar ahora. Pero espera que quiero ver tu reacción. Eh, ¿por dónde se supone que lo has pasado? ¿Por dónde te lo voy a pasar? ¿Por dónde te lo voy a pasar? Ah, pues, vale. Lo miro. Míralo. Vale. Ah, sí. 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 Lo vi antes. ¿Eh? Sí. Claro, lo vi antes. Ah, no lo sabía. ¿Qué te crees? Que yo... Eh... En la... En la parte de... 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 Se actuar bastante bien. Entra también ver cosas sin que nadie se dé cuenta. Ah, bueno. Me entiendo. Pero no me digas que no eres, o sea... Eres tú. Te follan. Eh... De repente... De... De repente me salió el italano. Ja, ja. No, te salió más una mezcla de gallego un poco rara. Ja, ja. Ja, ja. Sí, sí, sí. Un gall... Joder, un gallego... Un gallego... Un gallego... Que... Que viene de... De Italia, ¿no? Sí. Oye, dicen que el gallego y el italiano en alguna parte se parecen. Es lo que dicen. Sí. De hecho, sí. Así que... Por eso he dicho un gallego que viene de Italia. Ah, bueno. Me gusta mucho la niebla de este juego. Sí, sí, sí. Sí. No te vamos. No te vamos. No hay búsqueda Judas. El mío estáis que no ha desviado miedo. No hay búsqueda. Aquí ya está. ¡Nos vemos miedo y noticino a los 못ican ti parte zona. Y nos vemos las imágenes de Momo de Zubo. No, nada, Rexoplaus. ¿ Destroy as serializado Nedra? No hay Kvirovados. Que la kONG es un 식으로 de dosas. Claro. que yo he soltao una si es que ves lo que te dije yo no puedo quejarme me quejo y es que va que eso es foyer ojala un guarro si que de verdad lo que tengo que aguantar en esta vida normal estoy rodeada de pervertidos que suerte que barbaridad estelian eres el único normal tampoco estelian yo me quedo callado yo me quedo callando en plan venga estel te salvo el culo yo no te preocupes vale estelian calles el amor entre compas nos salvamos no pasa nada estelian por dios y encima que es sincero que bueno al menos oye ya es más de muchos mayores que él ya debo de decirlo por eso digo encima que es sincero se queja hombre tiene razón tiene razón al menos es sincero es que tiene más cosas me he cargado un pato nooo no no luego se te ha cortado el disco me he cargado me he cargado me he cargado no lo entenderíais ah bueno tampoco te entiendo así que ah bueno no te entiendo el tesoro es que es difícil entenderte no te entiendo el tesoro no encuentro el tesoro por qué te has bugueado hermano por qué por qué pero qué te pasa que te has bugueado por qué por lo del tesoro no si sólo he dicho que no encuentro el techo por eso que te has bugueado hay una ardilla toma por culo la ardilla no de verdad no hay quien pueda contigo lobo me minas la moral puta ardilla como corre la zorra bueno no una zorra oye un respeto a la ardilla que te ha hecho la ardilla vivir déjala vivir no te jodes y te aguantas ojalá no la logres matar muerta ojalá se escape no no ha escapado pobrecilla bueno ahí te de cagarera la puta ardilla pues ahora tengo una ardilla dónde está el palo es una ardilla negra no paola te he visto te he visto eh paola te he visto las intenciones no no creo que creo que estábamos los dos a punto de decir eso la verdad en contra del tesoro esterian yo me lo aguanto muy fuertemente tengo el tesoro voy subiendo una nota voy subiendo una nota cada vez voy subiendo una nota cada vez madre mia Los gallos no se nace Brownie, ven Que tengo Una misión Brownie Brownie, no le hagas caso Brownie, tengo una misión Metelo una patada del culo Brownie, ahí estás Ven, Brownie Dame el fusil Brownie, dame el fusil Brownie, dame el fusil Gracias, Brownie Luego te doy más comida Brownie, no te pones delante Casi No le llego Mejor ¿Cómo? ¿Qué? Alá, alá, alá Qué agresividad Qué fuerte me parece Brownie, te necesito Brownie, nada Ya Ahí ya estamos. He intentado la misma misión cinco veces. ¿Sabes cuál? ¿Cuál? Las ovejas. Ay, Dios. Porque me pide 25 headshots y 70 de precisión. Y no puedo. Porque si falla cinco tiros de trámite ya... Yo voy a jugar un solitario mientras esto se acaba de instalar. Un solitario. Ah, cartas. Sí. Sí. No sé qué vicio le he pegado, pero es que literalmente el solitario... ¡Tengo un barco! ¡Tengo un barco! Dale. Es un detalle de los barcos de este juego. ¿Qué detalle? Te los puedes húntil. ¡Ah, anuncio! No. Más. Se hunden. Ah, bueno. Puede ser conquistador. ni no ni no no ni no para bailar la banda una poca de gracia ahora he pillado un barco en verdad para para encallarlo porque ya no hay más utilidad y encima con lo difícil es que encima con lo difícil que es que los barcos vayan para atrás en ese juego pero hermano se ha quedado una oveja en estancada eso es lo más normal que te puede pasar en esa misión no lobo se ha quedado estancada y también de medio cuerpo dentro de una valla y medio de nuevo cuerpo fuera grande ahora es que esta te he dicho deja la que sale el cabrón me cago en los ay dios sal ahí bueno me voy a llevar a pasesado el galado de jadú g tengo más tesoros ¡Vamos! Vale. ¡Vamos! 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 Vale. Vale. Comprendo. Vale. Vale. Entendí. Comprendo. Ajá. 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 Ay. Es un cuénteme más, caballero. Ajá. Estás cansado. Sí. Se te nota. O sea, cuando empiezas con el... Ay. Es cuando se te nota que estás cansado. Ay. 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 Suena un poco a cabra. Sí, sí, sí. A cabra montesa. Ay. 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 ¡Gracias! jajaja jaja ahi... conejo jajaja bastante raro e e e e e vamos la hice vamos no se que vamos pero vamos a todo vamos hostia que te pasa ahí en la garganta a quien a tel que la pasión a madurado de repente la voz de 80 años estelian que te pasa que no le pasa esa es la pregunta realmente que no le pasa ya ahí tiene razón quiero una escopeta ay que me atropello a un animal no lobo ay la liebre que yo me pregunto si yo utilizo escopetas cuenta como si he fallado o si me baja la precisión buena pregunta a ver técnicamente si le das la has dado ya le he dado pero otras 10 balas por ahí no mucho perdigones es un solo cartucho ya pero muchos perdigones pero es un solo cartucho o sea lo que cuenta es si le ha dado mínimo uno sabes pues me voy a comprar una escopeta comprate una escopeta y sed feliz cuánto cuesta una escopeta a ver 150 en el multi imagina creo en el multi cuesta más claro yo digo yo no sé por qué en el multi todo está tan caro se llama economía de rockstar enhorabuena bienvenido escopetas a ver la de dos cañones está barata 154 la recortada más barata todavía 66 ya pero es de dos cañones o no la de corredera 159 ¿sabe? servible la automática no tengo dinero ¿cuánto es? la 324 me cago un turno pero vamos que mi favorita es la de corredera copiate la de corredera pues ya tengo mi escopeta ala me queda pobre pero ahora tengo una escopeta ¿dónde está mi caballo? aquí qué importancia lo importante y punto me partió la cabeza ala pues ahora tengo una escopeta ole 60 perdigones puedo llevar solo me da igual son 60 perdigones que son puro dolor y sufrimiento ajeno me gusta me agrada me agrada el sufrimiento ajeno y más cuando tiene descuartizamientos de por medio ala 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 lobo ya te vale no has visto como funciona eso aquí hazme caso le sale lo sádico a cualquiera no no lo creo yo tampoco lo creía hasta que lo probé yo no soy tan sádico como tú lo vas a creer lo vas a creer mira el directo capital A2 si ves lo estoy viendo pues miralo hasta que se meta a matar es que yo no soy tan sádica como lobo eso es verdad lobo lobo qué hazle hazle la ejecución ¿sabes? uff que da gusto y rinine no, no no quiero nada por eso jugamos bien ese stash de capital A su vieja señor no me cuente su vida sé que sé que esto se va a titular como la historia de Red Dead Online pero no me cuente su vida por favor que lo que quiero es probar mi escopeta ya sabe el procedimiento escopeta pa 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 que si que si que te gusta la escopeta que si que si lobo que si que lo sabemos que te gustan las escopetas y hacer piun piun lo sabemos vale y gente por favor no seas pesado lobo que si pues que mira tengo una escopeta tengo una escopeta haz piun piun hola buenas primero que todo buenas tardes segundo Francia eh buenas para que ha entrado alguien en el chat te ha dicho eso si segundo Francia me he quedado así un poco interesante me he quedado un poco en plan el nombre me suena mazo si es de la época de Reddit no es que me suena si aquí ya estuvo en 2019 no a mi me suena de otra cosa de que te suena es que el grupo te acuerdas el de Murcia si tenía un amigo que se llamaba igual pues el me dejó en su momento un mensaje en 2019 y ahora ha vuelto si y también era